hola hola cómo están bienvenidos a mi canal bienvenidas a mi canal mi nombre es jani y este es un canal de punto de cruz donde platico de telas de hilos de proyectos y de tópicos relacionados con el punto de cruz si es la primera vez que están aquí conmigo les doy la más cordial bienvenida qué bueno que me acompañan espero que disfruten el contenido y si así lo desean que se suscriban al canal que le den like le den clic en la campanita para que les notifique cada que subo un nuevo vídeo regularmente subo vídeos cada semana la semana pasada no subí este como que no 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 tenía este mucho como mucho ganas con muchas ganas de subir vídeos entonces decidí descansar pero bueno esta semana ya tengo algo de avance en mis proyectos y quise compartirlo con ustedes entonces ojalá se suscriban también tengo una página de instagram donde subo fotos historias reels y hago en vivos y ahí platicamos también este de bordados y si ya son amigos suscriptores un doble abrazo gracias como siempre por todo su cariño por su apoyo por los comentarios me encanta me encanta me encanta compartir estas aventuras y este diario digital de bordados y de labores y es algo que disfruto mucho sobre todo promoviendo esta afición por el punto de cruz y bueno el día de hoy traigo algunos avances he estado trabajando en dos proyectos a la vez cosa rara en mí porque regularmente me aboco en un solo proyecto con el poco tiempo que tengo con las pocas horas que tengo para abordar las vuelco en un en un solo diseño este pero ahorita he estado bordando en dos año nuevo costumbres nuevas y les voy a enseñar estos dos avances todavía no están finalizados pero bueno van encaminaditos y primero quisiera mostrarles cómo llevo estos dos proyectos a la vez yo acostumbro en aunque no borde nada en la semana o esté muy ocupada siempre en mi bolsa de mano llevo conmigo algún bordado algún proyecto y tengo la ventaja de como bordo en mano esto quiere decir o así nos referimos cuando no usamos algún bastidor algún aro o q snap me es más fácil mover mis proyectos porque nada más necesito la tela las tijeras y algunos hilos con los cuales bordar aguja también eso es importante porque si no les pasa lo que a mí que llevaba yo todo un proyecto nuevo para iniciar en un viaje que hicimos y no traía aguja entonces este aguja también traigo y ahorita pues llevo estos dos proyectos conmigo en mi bolsa y utilizo estas bolsitas de proyectos que son pequeñitas y que me hizo mi tiazo la tía y este y me encantan porque pues son súper prácticas así de un tamaño petit muy bonitas entonces aquí yo traigo este la las damas celta de navidad esta dama roja que ahorita se las voy a mostrar y este algunos de los hilos está este diseño lleva muy poquitos hilos entonces este no no es tan voluminoso pero procuro cuando son proyectos más grandes que llevan más hilos a veces no me los llevo todos me llevo nada más con los que estoy bordando pero aquí les quise mostrar la bolsita que me encanta que tiene miren sus sus insectitos y sus olecitos y esta otra de acá pues es con con las dos niñas este que es muy bonita me encanta este esta ilustración y este de aquí en la parte de adentro vienen las faldas de las niñas porque era como como una pieza de tela completa pero yo quise que quedara así más pequeña y en esta bolsa traigo el proyecto de la del finita entonces por ejemplo del finita lleva muchos hilos y mucho material pero ahorita como había estado trabajando únicamente en el vestido separó los colores del vestido y son los que llevo y las tijeras y ya nada más me llevo unas tijeras para que compartan los dos proyectos una sola tijera una sola tijera y este y a veces nada más las traigo en la bolsa porque no no alcanzo a bordar en el día o así pero en ocasiones saliendo de la oficina saliendo de trabajar ya en la tardecita noche me voy a una cafetería saco mis bolsitas y doy unas puntaditas con una tacita café o con un té y me relajo descanso un ratito bordando y por lo menos ya di algunas puntadas ese día pero si siempre para donde me agarre la necesidad yo traigo mis mis proyectos y hablando del tema de tijeras este estas son las que las que traigo ahorita en las en una de las bolsas que me sirven para los dos proyectos son unas tijeras italianas siempre se me olvidan la marca ahorita lo voy a poner aquí y estas fueron un regalo pero me compré otras porque son están muy afiladas tienen esta curva así para para cortar muy muy al ras y me encantan entonces me compré otras para tener de repuesto y estas son muy útiles este muy me ayudan mucho en mis proyectos pero la mayoría de las tijeras que tengo como les he mostrado en en vídeos anteriores es nada más por ese deseo de coleccionar algo bonito y estas son las tijeras que acabo de encargar las encargue en aliexpress y me gustaron mucho se veían muy bonitas en la imagen entonces son unas tijeras grandes están así como pesadas este tienen muy buen filo pero son son más como como para cortar como estambre o no no para trabajos tan finos como como el rematar al ras la la tela pero se llevan el premio a tijeras bonitas entonces éste estas las tengo ya en en mi colección así en mi en en el mostrador que tengo de telas verdad este y me encanta como se ven entonces en ocasiones adquiero alguna tijera por por este la apariencia y por tener este como adornito para mi cuarto pero tengo tijeras de batalla que que son muy útiles y muy buenas para la labor y bueno les voy a mostrar ahorita el avance que llevo en delfinita esta es en delfina y su brigada de mariposas que es este diseño de nora corbett la diseñadora de mirabilia y este diseño salió en octubre el 15 de octubre estábamos nosotros en el encuentro y nos tocó ahí en el evento anunciar esta bueno compartir con los asistentes al encuentro este lanzamiento y como dimos varios este detalles que tenían que ver con mariposas y aquí en el estado de michoacán de donde soy originaria y donde se llevan a cabo los encuentros pues la mariposa monarca es símbolo de del estado pues dijimos pues muy ad hoc el diseño de de delfinita así le digo de cariño entonces he estado trabajando desde diciembre en este en este proyecto me encanta es me da esta sensación de los diseños este iniciales de nora estos vestidos así muy bonitos pero que son como bloques de color la cara muy dulce esté llena de avalorios o sea se me recuerda esos diseños y una vez que la empiezas a bordar bueno te vas encontrando con detalles y con con cositas que te van enganchando más con el diseño me daba un poquito de miedo este bordar todo el área del vestido pero como fui bordando estos colores un poco más oscuros este para dejar únicamente los espacios en blanco o los espacios vacíos que llevaba el color más claro inclusive es hice esta mariposa y esta chiquita de aquí pues ya nada más me ponía a bordar así sin necesidad de ver el gráfico sino nada más rellenaba y esto no me llevó tanto tiempo yo pensaba que me iba a tardar muchas muchas semanas pero no fue tanto entonces me me gustó mucho este este vestido a pesar de que lleva mucho bordado no es tan difícil a diferencia de la enfermerita que tiene su su chiste este y cada mariposita pues la vas bordando y es así como un proyectito terminado entonces ahorita yo ya había terminado toda la parte delantera del diseño con todo ya valorios cristales delineado y ahorita pues me falta acá donde llevan las mariposas todo el el vuelo del vestido no entonces voy en eso y aquí les muestro el bueno el total del proyecto de cómo lo llevo les digo esto decía yo de aquí a que acabe de bordar pero no no es tanto muchas veces nos hacemos esa idea y nos pasa también en el sentido contrario que a veces decimos uy esto este espacio lo voy a bordar rápidamente en 10 minutos va a estar listo y nos lleva días entonces a mí me pasó esto con el vestido con estos bloques de color que yo decía híjole no voy a acabar pero avanza uno rápido y sobre todo como les digo hice primero todos los colores que están alrededor y estas dos figuritas y ya nada más rellené entonces agarraba y bordaba y rápido y sencillo entonces este ahorita ya estoy con las mariposas de la parte de atrás y son diseños sencillos porque también llevan esa esa tendencia del color negro o un color que van enmarcando todo el diseño entonces puedes bordar está este color negro con que es como el delineado de la figura y ya después vas rellenando los colores interiores entonces igual acá en la parte de atrás pues voy haciendo el bordado primero de estos colores en negro y ya después voy rellenando poco a poco los diseños los colores este que van en el interior de las mariposas pero no es tan complicado aquí hice un cambio les voy a mostrar en esta mariposa el diseño viene en color negro es esta mariposita que va atrás está de aquí no sé si se alcanza a ver está de aquí va en tono negro y se ve muy bonito en el diseño como que complementa pues toda la el esquema de color no de todas las mariposas y esta va completamente en color negro y lleva algunos distintivos en colores claros pero yo pensé que sería buena idea ya ven que yo y mis conversiones mis personalizaciones bordar esta mariposa en lugar de que fuera todo en negro ponerle este hilo matizado que ya cuando lo ves te da como está esta sensación de un color gris oscuro color plomo y quise que fuera así para que no no fuera tan oscuro como como la mariposa negra no entonces espero que se vea bien me gusta como como se ve tiene este poquito detalle de del matiz del color les voy a enseñar ahorita qué hilo es y es un color muy bonito pero pero quise para que no fuera necesariamente negra esta mariposa sino al final se ve como como gris pero un gris así como un poquito más interesante miren este es el color es un color muy bonito que lleva así tonos como marroncitos verdes azul marino y es un hilo de algodón matizado que es de la marca necesitis inc y es el número mi no si mil 421 entonces es un hilo de algodón en estas madejas vienen 20 yardas que son más de 20 metros entonces pues son como dos madejas y media de dmc pero si se fijan aquí pues se ven los colores de del matizado del degradado que usa la madeja y una vez bordado este yo voy bordando cruz por cruz pero en conjunto parece un color gris no como un color plomo ya si lo ves un poquito más este de cerca ya se alcanza a distinguir los colores de del hilo pero si hice este cambio digo voy haciendo cambios durante todo el proyecto pero hice este cambio para que esta mariposa que era toda negra pues se viera tuviera un poquito de color y de luz no necesariamente un 310 sino ahí esté un poquito de juego con las alas de la de la mariposa y bueno así llevo el diseño este me falta pues rellenar todas estas estas maripositas que les digo no es tan tan laborioso y se disfruta mucho hacer cada una porque es como terminar un proyecto pequeñito y al final voy a dejar este escarabajito verde que esté como que se me imagino cuando estoy bordando que el escarabajito no tiene nada que ver con todo con todas las mariposas pero él está muy puesto él está coordinando toda la acción entonces este se siente parte de la fiesta y me encanta y este este diseñito en particular está este insecto en particular creo que se vería muy bonito en un lino 40 por ejemplo este o en un lino 36 a uno por uno y hacer como una especie de dije este creo que se veía muy padre muy así gótico voy a voy a hacer la prueba voy a pensarlo y voy a seguir con con este proyecto espero ya en esta semana en algún ratito ir avanzando en las mariposas y terminarlo y poder mostrar ya del finita para la siguiente semana como un proyecto terminado pero la he disfrutado mucho me encantan los detalles me encantan este todos los colores de las mariposas y toda la pedrería que lleva en sus alitas este todo este detalle que a lo mejor en vídeo o en foto se pierde este en la vida real se ve muy bonito nos pasa así con con las telas teñidas o los hilos teñidos que no se aprecian este de manera así muy real los matices que tienen pero pero si ya ya cambia cuando lo ve uno este en vivo y en directo entonces vamos a seguir con con delfinita luego nos juntamos con nuestros amigos bordadores y hacemos este videollamadas o en vivos les digo ahí en instagram y entonces como que no te sientes sola y sientes que estás bordando así en una reunión entre amigos y avanzas más y te diviertes y es hechas chisme y todo está muy padre y ahora les muestro el otro proyecto en el que estoy trabajando que es de la bandera and lace la dama celta de navidad esta es la dama celta de navidad celtic christmas y es de la bandera and lace este es un diseño de marilyn levitt in bloom que ya falleció era la mamá de nora corbett y es un diseño precioso digo la mayoría de nosotros bordadores y bordadoras lo conocemos a estas damas celtas yo nunca había abordado ninguna y o sea son una maravilla me encantan quise bordar está en color rojo por estos tonos tan bonitos y dije yo aparte como que no es tan común como las damas de las estaciones este entonces dije yo pues para empezar con algo un poquito diferente aunque son súper populares y todo mundo y las ha bordado este dije yo quiero que la primera mi primera dama celta sea la de navidad y estoy utilizando este esta tela que es un lino picazo que equivale a un lino 36 30 y entre 36 y 38 es un tejido irregular es una una tela de algodón tipo loneta entonces decidí hacerla en esta tela porque cuando estaba escogiendo que tela utilizar al ponerlos los hilos y las chaquiritas como que la tela se complementó muy muy bien entonces dije yo pues de aquí soy esta tela es es como les decía es una trama irregular entonces lo que hace es que al no tener el mismo número de hilos en la trama y en la urdimbre tiende a distorsionar un poquito el diseño entonces mi diseño se ve un poco más alargado porque estoy bordando a los 38 por los 36 entonces tiende a subir un poco la dimensión y a distorsionar un pelín la imagen entonces mi damas de navidad va a ser un poco más alargada un poco más delgadita yo hice conversión de su piel y de su cabello para hacerla morenita el resto de los hilos estoy utilizando cxc de acuerdo a lo que marca el gráfico me encantan estos hilos rojos o sea este estoy bordando está está este proyecto y lo único que pienso es un en un en un sample rojo de estos así lleno de letras y súper elegante y digo yo qué bonito estos tonos de rojo es el 321 el 498 el 8 15 el 8 14 y se combina con este 33 71 para darle esos tonos más oscuros incluso uno de los de los símbolos que marca que debes combinar dos hilos yo como estoy bordando este proyecto con una sola hebra cuando en algún proyecto me pide combinar hilos hago una parte de la cruz con un color y regreso a terminar la cruz con el otro color y así este combino los hilos no porque no estoy bordando con dos hebras y el resultado me está encantando hice la conversión les digo de la piel del cabello y por el tamaño de la tela este este proyecto mi amiga tere me mandó el gráfico y me mandó los avalorios que utiliza este proyecto que son mil gil en cuatro colores que es este color dorado así sólido el color sólido el la perlita este que es el dorado pero es un poquito nacarado más transparente este color como como arándano precioso y este verde me encanta porque es así como 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 un cristal este opalino entonces se ven muy bonitos pero el tamaño del avalorio que me quedaba muy un poquito grande en mi tela entonces por eso decidí sustituir los avalorios originales por cuentitas o chacritas que conseguí aquí de manera local entonces estas son les muestro los los que conseguí son chaquiras o avalorios checos o calibrados y también compré estos botecitos de de cristal bueno fuimos con una amiguita y este miren aquí están los que son así como como nacar aditos como transparentes los rojos no encontré un rojo como como este del mil gil que es tan bonito que es así como un poquito cereza y el mío es más más rojo como como tirándole a más naranja entonces aquí vemos que se diferencian estas dos materiales pero por el tamaño pues voy a utilizar el rojo o estoy utilizando los rojos en cuanto a los dorados no hay tanta diferencia porque miren por ejemplo aquí están los que llevan el gráfico original y estos son los que conseguí que son un poquito más pequeños y estos a lo mejor es estos que tengo aquí son un poquito más claros pero pero el tono si le da muy bien este estos dorados que en toda la falda lleva estos dorados en todo el ruedo del vestido entonces aquí están nuevamente los que los que conseguí que son más pequeñitos y los los que piden el gráfico y en el tono verde también no encontré un color así como los mil gil que son preciosos preciosos y el mío es más claro el verde entonces estos estos a valorios que lleva originalmente bueno los voy a utilizar para para otros proyectos seguramente para otras mirabilias o alguna bella filipina que no he bordado todavía alguna a la fecha este y estoy utilizando estos de los frasquitos les digo que son frasquitos de cristal me da miedo ahora sí que estoy viéndome muy audaz porque me da miedo que se se caigan se rompan pierde el frasquito y pierda los las shakiras pero bueno estoy este siendo así como me siento como en película de acción entonces me encantan los contenedores y el tamaño de estas de estas shakiritas y empecé a bordarlas aquí en en este en este borde superior y si se fijan pues calzan muy bien los avalorios estos que adquirí este los colores no son exactamente los que te pide el gráfico pero creo que se ven muy muy bonitos y sobre todo mantienen el el espíritu del diseño que es esta esta festividad navideña entonces aquí sigo con esta dama celta que me encanta este como arreglo que lleva con con hojitas y las velas este todo está muy muy de acuerdo no a la festividad que representa y igual que en el proyecto de de delfinita este pues los vestidos son estas secciones o estos bloques de color muy muy extensos que que pues hay que ir bordando poco a poco para que te den con con los diferentes tonos de rojo está esta apariencia no de los pliegues de la tela que se ven tan bonitos entonces ya tengo esta parte del borde superior falta una cenefa que lleva aquí a un lado y toda esta parte que también lleva lleva adornos y cenefas que son este muy muy geométricas como parte de algún sampler como tipo quaker o sea donde se bordan estos motivos muy repetitivos pero que que son tan bonitos y toda esta parte del ruedo de su vestido pues va con hilo metálico y con con las chaquiritas doradas me encanta les digo que o sea me tardé pues 20 años en bordar mi primera dama celta pero la estoy disfrutando mucho seguramente no será la única que borde pero pero es es un proyecto muy disfrutable y estas estos diseños están todavía disponibles porque luego nos pasa sobre todo con mirabilia que algunos proyectos se descatalogan o ya no los puedes conseguir los gráficos pero estas damas celtas todavía las puedes las puedes conseguir y también me comentaban del hilo metálico que estoy utilizando que en el en el diseño pide un un hilo de mc metálico que no es tan padre para trabajar no nos encanta entonces yo lo sustituí por este petit treasure braid de rainbow gallery y este viene este es el pb 26 que es este dorado muy muy tradicional y este y lo he estado agregando en en la en mi tela y se ve muy bonito este esta parte de aquí de la falda ya estoy en ansias de terminar todo lo demás para bordar todos estos detalles con dorado que creo que van a lucir muchísimo con con este hilo este este hilo metálico es muy 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 trabajable mucho más mucho menos rebelde que los de dmc que son tan este tan temperamentales e incluso lo recomiendo más que los creen y que son un poquito más gruesos y este y como que a veces cuesta un poco más de trabajo estos vienen estos cartoncitos vienen en 25 yardas que son casi 23 metros a diferencia de los creen y que son 11 metros en en el en el break número 4 entonces si tienen oportunidad utilicen este material se los recomiendo es es más disfrutable bordar con este tipo de hilo metálico y bueno este es mi reporte hasta el día de hoy con el avance de dos proyectos que me tienen muy enganchada estoy disfrutando muchísimo bordar en los dos cada uno tiene esa esa ese encanto espero terminar en esta semana del finita y continuar con mi cama celta de de navidad y por supuesto pues seguir con todos los proyectos que tengo este haciendo planes todos los días y cambiando de parecer pero me encanta pues expresarme a través de estos bordados y sobre todo compartir esta estas aventurillas esperando que las disfruten y se diviertan y sobre todo invitarlos a que sigan bordando y bueno los dejo las dejo muchas gracias por acompañarme cuídense mucho cuiden a sus familias borden mucho y nos vemos en la siguiente bye bye y Gracias por ver el video.